Cordial saludo, mi nombre es María Victoria Salazar, médica coordinadora del área de seguridad y salud del trabajo de la Universidad del Quindío y la IPS Centro de Salud. Vamos en estos cortos minutos a tratar de hablar sobre los lineamientos extra hospitalarios que ha emitido el ministerio para todas estas personas dependiendo de su riesgo frente al COVID-19. El primero que vamos a hablar es de los adultos mayores y hay unos mensajes claves que ha dispuesto el ministerio y el primero es el de ofrecerles una información relacionada con esta pandemia, una información que sea clara y que se ajuste a la edad y a las limitaciones sensoriales que puedan tener estos adultos mayores. Tenemos que facilitarles los mecanismos de orientación, calendario, relojes porque sabemos que están en un aislamiento preventivo en casa. A veces se les olvida qué hora es, qué día es, qué fecha es. Entonces tenemos que tener eso muy en cuenta para estárselos informando a ellos, que tengan las ventanas abiertas, iluminado el sitio donde estén pasando su aislamiento. Y siempre insistirles que la idea es restringir las visitas. Yo sé que los nietos, los hermanos, los hijos, muchas personas quieren ir a visitarlos, pero la idea es que haya una restricción de estas visitas porque pues no vamos a estar haciendo absolutamente nada. Deben evitar la inmovilidad por tiempos prolongados en su propia casa, pueden hacer algún tipo de actividad, cambios frecuentes de posición, que hagan ejercicios físicos simples y lo más importante es el apoyo emocional. Deben evitar las llamadas frecuentes de sus familiares, ya que pues ellos se pueden sentir estresados, limitados, ansiosos, se pueden aislar y hay que estar muy pendiente de toda esta sintomatología que ellos nos pueden estar expresando para poder actuar tempranamente. Tenemos que animarlos, que los estén llamando permanentemente, dándoles un saludito, cómo están. Ojalá pudieran utilizar las videollamadas o el WhatsApp o algo para que podamos estar en contacto permanente con ellos y que mantengan muy importante las rutinas de autocuidado, tanto personal, de sueño y de alimentación. Estas que ya las conocemos, se las tenemos que insistir también mucho, que son el lavado de las manos, el cubrirse la nariz y la boca con el pliegue cutáneo del codo o con unas toallas que sean descartables, que limpien frecuentemente las superficies las cuales se están tocando. En cuanto al aislamiento domiciliario, sabemos que también hay una normatividad muy clara y la persona que está en aislamiento, pues ya tiene que estar identificada. Por las instituciones de salud para que este aislamiento sí se cumpla por 14 días en la casa, en el hotel o en el hospedaje en donde se encuentre. Estas personas tienen que estar en unas habitaciones individuales con condiciones sanitarias favorables, bien ventiladas, haciendo intercambio de aire de manera natural o la apertura de las ventanas. Estas personas tienen que estar limitándose para el movimiento, no pueden estar recorriendo o el hotel o la casa en donde se encuentren, tienen que permanecer en ese sitio, en su habitación. Y lo mismo que hemos dicho, si hay algún cuidador o algo, pues tiene que mantener la distancia. Restigir la entrada de visitantes, lo que son todos, las sábanas, las toallas, los cubiertos, la vajilla, deben ser utilizados solamente para esa persona y no deben de compartirse con otras personas. No es necesario desecharlos, pero sí estarlos lavando cada vez que se utilicen. Implementar todas las rutinas de lavado frecuente de manos y debe tener lo ideal un baño exclusivo para esta persona que está aislada. Si eso no es posible, pues cada vez que entre al baño que está utilizando la familia, este baño debe ser desinfectado. Bueno, esto ya lo dijimos, por el tiempo vamos corriendo. Importante el cuidador de estas personas que están contagiadas, no pueden ser adultos mayores de 70 años, no tener enfermedades crónicas, ningún tipo de comorbilidad donde los podamos poner en riesgos, no tener síntomas de enfermedades respiratorias y llevar todos los cuidados de bioseguridad que deben de tener esos cuidadores. No les puede faltar el tapabocas y los guantes. La limpieza y la desinfección del área donde están aislados tiene que ser permanente. La ropa, eso es algo muy importante, la ropa que ellos tengan no deben de estar sucia para llevarla a la lavadora. Para que se la laven, pues no se puede mezclar con la otra ropa de los familiares y en lo posible no abrazarla. Cuando nosotros abrazamos la ropa sucia para llevarla a la lavadora, pues estamos contaminando nuestro cuerpo, nuestra ropa que tenemos puesta. Entonces siempre en unos baldes o en unos sitios especiales para poderla transportar. Muy importante eso que a veces se nos sale, no lo tenemos en cuenta y la desinfección ya sea con alcohol, con amonio cuaternario o con hipoclorito de sodio al 0.5%. La limpieza permanente de todas las superficies. Estos guantes que descartamos, los toallas desechables, los tapabocas deben ir en bolsa negra. Sabemos que ahí los sitios, restaurantes están cerrados, están cerrados los expendios de bebidas, pero sabemos que también hay la parte domiciliaria que los están llevando a domicilio. Tenemos que tener en cuenta también que estas personas deben de tener unas precauciones y es el cumplimiento de la limpieza, de la desinfección, la protección personal de los empleados a los cuales estamos exponiendo, el lavado frecuente de las manos, el distanciamiento social y ojalá se pueda colocar una barrera de vidrio, de plástico, de acrílico entre la persona que está atendiendo, por ejemplo en un supermercado y el cliente. Y ideal que estén entrando pocas personas al área, esperar que salgan para que entren otras, frecuentemente está haciendo la desinfección y cuando entre la persona, si va en un carrito, pues desinfectar el carrito y también desinfectar las manos con alcohol o con algún gel a la persona que va a entrar. Nosotros como empleadores de estos sitios, pues tenemos que estar supervisando que todas esas actividades que estamos diciendo sean cumplidas obligatoriamente. Ya vemos los trabajadores que manipulan alimentos, el tapabocas de manera permanente, lavar las manos, las buenas prácticas de manufactura de alimentos que están reguladas ya por la ley y como debemos recibir los domicilios, ojalá no haya contaminación con plata ni estar tocando la mano de la otra persona, ojalá todo se haya con tarjeta de débito, no tocar directamente los alimentos, evitar la manipulación de otro tipo de elemento, es decir, lo meramente indispensable para poder hacer esa transacción para evitar por ahí cualquier tipo de infección. Sabemos que hay también unos para la población que están privadas de la libertad en Colombia, no los podemos dejar por fuera, ellos tienen sus derechos, sabemos ahorita toda la parte de violencia que ha suscitado esto, que el gobierno está sacando reglamentación para que estas personas puedan estar en casa por cárcel, por el riesgo que tienen estas personas, entonces lo más importante es que se les respeten sus derechos en la parte de servicios de salud, si hay una persona que presenta síntomas respiratorios pues debe quedar en aislamiento preventivo inmediatamente, ya sea por el INPEC o por el USPEC que son las dos organizaciones que los cuidan, las dos entidades de administrar estos recursos, garantizar el cumplimiento de las condiciones de aislamiento, que tengan todos los guantes, que tengan los elementos de protección personal, que tengan las mascarillas, que tengan cómo lavarse las manos frecuentemente, que se les pueda hacer la desinfección de estas áreas donde ellos están aislados y hay que capacitarlos a todas estas personas que están privadas de la libertad, hay que hacerles la misma capacitación que estamos haciendo en las personas que no están privadas de su libertad. Y por último, como les había dicho, fortalecer todas las acciones de limpieza y desinfección y de recolección de los residuos en las diferentes áreas. Bueno, en cuanto a la población en situación de calle, también es importante que tengamos en cuenta, aunque pues ya en el Quindío, en Armenia, ya sabemos que hay un sitio específico para poder tener a estas personas en situación de calle, si eso no es posible, pues hay que identificar las zonas donde se están concentrando, en un parque, en un barrio, en un puente, en donde para estar fortaleciendo las acciones de desinfección y recolección de residuos en esas áreas, poderles entregar elementos para su desinfección, tenerles ojalá duchas, lavamanos, agua potable, que ellos se puedan estar lavando las manos, que se puedan estar hidratando permanentemente y si de pronto hay personas que están con síntomas respiratorios, la idea es que un equipo extramural pueda ir a valorarlos para decidir manejo que se les debe de hacer. También tener en cuenta los sitios donde tenemos a los adultos mayores llamados hogares, para adultos mayores o llamados ancianatos. Hemos visto todo por noticias, todas las muertes que se han presentado en esos centros de adulto en Europa, ahorita en Estados Unidos, completamente olvidados por la sociedad, que al tiempo es donde se dan cuenta que han muerto personas. También es importante visitarlos, un equipo extramural de salud, mirar cómo están, cómo están sus condiciones, mirar la parte de limpieza, desinfección, capacitarlos, el lavado frecuente de las manos, cómo se está haciendo el procesamiento de la alimentación de todas estas personas, si lo posible es estar aislados en sus habitaciones, en sus áreas, y que no estén a menos de un metro conviviendo todas estas personas, porque vamos a tener el riesgo de una posible infección, y restringir las visitas, tanto ahorita que veíamos en el personal que está privado de la libertad, como en estos hogares para personas mayores de edad, la idea es restringir las visitas. Bueno, hay otros, otras poblaciones gestantes, otras poblaciones que se me quedan por fuera, los indígenas que también hay unos lineamientos, para todos hay unos lineamientos muy específicos, pero lo más importante es dejar como el mensaje, no dejar ningún grupo poblacional por fuera, a todos los tenemos, es nuestra obligación capacitarlos, estar pendientes de ellos, hay población que es muy vulnerable a este COVID-19, y tenemos que estar muy, muy al lado de ellos, porque es nuestra responsabilidad social como personal de salud. Muchísimas gracias.